El día de hoy el tema que nos corresponde abarcar es el tema de la contestación de la demanda, ¿sí? La contestación de la demanda. Como ya vimos en el desarrollo de las clases anteriores, ya vimos que a la parte que le asiste algún derecho o el pago de alguna prestación, tiene ese derecho de accionar mediante la interposición de la demanda frente a los tribunales de trabajo con la finalidad, ¿sí? De que se reconozca el derecho que se les asiste y por ende que se dé cumplimiento a las precauciones que requieren. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero tenemos que entender que entonces dentro de un juicio ordinario laboral, dentro de un proceso, son dos partes. Ya vimos toda la parte, repito, de la interposición de la demanda y sus incidencias y ahora tenemos que conocer qué sucede, ¿sí? En esta parte procesal de la contestación de la demanda, que es cuando quien ha sido demandado dentro de un juicio ordinario laboral, va a comparecer ante el juez a fijar una postura dentro del proceso. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en su momento les dije que existían las actitudes negativas del demandado y las actitudes positivas? Ya desarrollamos las actitudes negativas, que es cuando la persona no comparece al juicio al que ha sido debidamente notificado y emplazado, y por ende el juicio se continúa en su rebeldía o incluso se le puede declarar confeso fictamente. Esas son las actitudes negativas. Ahora, ¿qué sucede cuando la parte demandada sí comparece a la audiencia y contesta la demanda? Es decir, fija su postura procesal frente al juez. Va a hacerle saber al juez qué es lo que o cómo va a enfrentar esa demanda que se le ha planteado. Dentro de la contestación de la demanda pueden ocurrir tres escenarios. El primero, lo vamos a ver despuesito cada uno de ellos, el primero es que conteste la demanda en sentido negativo, el segundo es que conteste la demanda en sentido afirmativo y el tercero es que plantee una reconvención. Son las tres posibilidades que el código le da a la parte demandada que las vamos a ver despacio a continuación. No obstante, primero vamos a ver las generalidades, ¿sí? O qué requisitos se deben cumplir en la contestación de la demanda. Y para el efecto, vámonos al artículo 339 del Código de Trabajo. Artículo 339 del Código de Trabajo. ¿Y no sé, perdón? Sí, aquí vamos a abarcar varios requisitos que nos van a llevar otros artículos. Artículo 339 establece lo estatuido en los artículos 332, 333 y 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de ésta en su caso. Entonces, ¿qué nos establece el artículo 332? El artículo 332, recuerdan ustedes, nos establece todos los requisitos que debe contener el escrito de demanda. Por ende, el escrito, o si lo vamos a hacer oralmente, lo vamos a ver ahorita, si lo vamos, la manera que contestemos, la demanda debe llenar también todos los requisitos del artículo 332. Designación o juez al que se dirige, juzgado en primera instancia, el Código de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, los datos de identificación, recordemos que acá nos pide la vecindad, y después los hechos, peticiones y demás, pruebas, etc. Tenemos que cumplir todos los requisitos del artículo 332. Si la contestación de la demanda no llena los requisitos, establece ese artículo 339, que entonces vamos a aplicar lo que establece el artículo 333 y 334, en donde nos señala la posibilidad de contestarla oralmente la demanda, y además, que si no llena los requisitos, el juez puede imponerle previos a esa contestación de la demanda. Entonces, veamos, que al igual que el juez no puede rechazar la demanda, el juez tampoco tiene facultad para rechazar la contestación de la demanda. El procedimiento va a ser el mismo. Si en la contestación de la demanda, el demandado omite algún requisito que establece el artículo 332, el juez va a resolver que previo a continuar con el desarrollo del juicio, complete lo que haga falta, corrija lo que haya que corregir, o cualquier omisión, error que se haya cometido en la contestación de la demanda. Entonces, va a ser el mismo procedimiento. Recordemos que en el artículo 321 nos establece que el principio del juicio ordinario laboral es que sea oral, pero el artículo 322 nos abre la posibilidad de que también se pueda hacer por escrito. Aquí entra lo que ya hemos hablado en clase anteriormente, que yo les mencionaba. En la práctica, la contestación de la demanda, les voy a contar de la manera en que yo lo he visto y yo le aplico. Como usted la puede contestar oralmente, íntegramente, o la puede contestar por escrito. Cualquiera de las dos va a ser valedera. Les digo, dependiendo la técnica a la que ustedes más se adecúen, dependiendo el juicio también, eso define mucho. Por eso, siempre les he mencionado que, por ejemplo, si alguien, si en la parte demandada, opta por contestar por escrito la demanda porque considera que con ello le va a ilustrar mejor al juez los argumentos y considera que el juez no va a tener a la vista para poderlos leer, va a poder presentar a su escrito y le puede pedir al juez que le permita hacer un resumen oral de lo que va contenido en el escrito. No leer la demanda porque ya les conté que eso los jueces no, digamos, lo aceptan. O viceversa, si usted la va a contestar íntegramente oral, les recomiendo que pueda presentar un resumen de lo más importante por escrito. Pero aquí ya depende de la técnica jurídica de cada abogado. Pero en teoría ya sabemos que la podemos contestar oralmente o por escrito. ¿Se dan cuenta? Básicamente rigen las mismas reglas que para la demanda. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora que ya conocemos qué requisitos debemos llenar para la contestación de la demanda, entramos a la primera de las formas para contestar la demanda. Y la primera forma de contestar la demanda sería contestar la demanda en sentido negativo. ¿Sí? Contestar la demanda en sentido negativo. Y contestar la demanda en sentido negativo, jóvenes, lo que quiere decir es que la parte demandada se va a oponer a los argumentos de la parte actora, ¿sí? Y se va a oponer a las pretensiones que también está realizando o está planteando la parte actora. Es decir, entonces, cuando se plantea la demanda, el juez solo tiene una versión de las partes. Sabe que se ha planteado una demanda, pero todavía no conocemos cuál es la posición de la parte demandada. Cuando la parte demandada contesta en sentido negativo la demanda, realmente es ahí en donde empieza el litigio. Ahí se da ya cabida a la litis, hay un conflicto entre la parte actora, la parte demandante, hay argumentación y contraargumentación, y hay una pretensión y hay una negativa a esa pretensión. ¿Sí? Realmente, repito, ahí da inicio el litigio que posteriormente tendrá que solventar el juzgado. Entonces, contestar la demanda en sentido negativo, repito, es simplemente negar los argumentos de la parte actora y negarse por ende al pago de las prestaciones. Por ejemplo, alguien demanda por despido injustificado. Entonces, en la audiencia ratifica la demanda y cuando le dan la palabra a la parte demandada, él va a exponer. Como ya sabemos, se va a dirigir al tribunal, el juzgado quinto de primera instancia, trabajo y previsión social de Guatemala, oye los datos y en el apartado de sus argumentos, contesto la demanda en sentido negativo, con base a los siguientes, hechos, numeral 1, numeral A, romano, como ustedes consideren, no es cierto que haya existido un despido injustificado. Lo que en realidad sucedió es que la persona A, el día 1 de abril del 2024, no regresó a su lugar de trabajo, incurriendo en un abandono de labores. ¿Sí? No es cierto que se le haya despedido, tal y como lo demuestro, ya el patrón empieza a hacer su argumento, en donde digamos, no sé, presenta a las cámaras, testimonios, que se esperó a la persona, no hay una notificación que se le hubiera destituido, etcétera, y presenta a sus medios de prueba, pero ahí fija una postura, dicen no es cierto, a él no se le despidió injustificadamente, él abandonó sus labores. Ya que el demandado, es decir, el patrón no tiene la responsabilidad de demostrar lo contrario, en esta parte, licenciado, es donde se adjuntan todas las pruebas que se tengan para desestimar lo que está diciendo el demandante, la parte de la doctora, en este argumento de la contestación. Bueno, recuérdense, miren, aquí van a ver ustedes que hasta cierto punto en la ley se redunda, porque digamos, cuando uno hace su escrito de contestación de demanda, presenta sus argumentos y sus pruebas. Pero recordemos que también con la contestación de la demanda van las excepciones perentorias, en donde por cada hecho, usted va a volver a mencionar los argumentos y la prueba que sustenta cada excepción perentoria, que al final terminan siendo las mismas. Pero sí, en esa parte usted sienta una postura, que digamos, no me meto más allá a hablarle de técnicas, porque los voy a perder, pero digamos, para ser concreto en su pregunta, sí, ahí usted va a decir sus argumentos y va a adjuntar sus pruebas para responder los argumentos. Licenciado, disculpe. ¿Necesariamente tengo que esperar ser demandado por un despido justificado o como patrono yo puedo adelantarme si el empleado no se presenta a sus labores, no regresa a sus labores, abandona el trabajo? Puede demandar necesariamente. ¿Pero necesariamente tengo que presentar una demanda o solo como una advertencia de que no se presentó? No, porque realmente acuérdense que, digamos, en el caso hipotético de un abandono de la bolsa, si el patrono no quiere accionar contra el trabajador, digamos, no le quedaría, o sea, ahí sí que valga la redundancia, no acciona, no va a poner a funcionar el órgano jurisdiccional, porque él tampoco puede prever que maliciosamente el trabajador lo va a ir a demandar. Yo lo que haría nada más es curarme en salud. Un notario que haga constancia que, siendo las ocho horas, no se presentó a la labor sin trabajo. ¿Qué facción es un acta? Un acta de notaría, digamos, un notario que llega a dar fe de que el trabajador X no se encuentra en el lugar de trabajo, le pediría recursos humanos que dé las grabaciones de video, etc. Yo prepararía un expediente administrativo, porque no puede prever si lo van a demandar o no. Preparamos. Muchas gracias. Adelante. Iniciado, perdón, ¿sólo con un día que no se presente o que no se presentó el día atrás? Lo que pasa es que, mire, pues, tres días son para despedirlo injustificadamente, pero acá estamos en el supuesto de que el trabajador, no obstante, él no se presentó, demandó por despido injustificado. Un caso muy hipotético, pero sí, para poder despedirlo justificadamente hay que cumplir con el requisito que establece la ley, que incluso habla de apercibirlo previamente, se sanciona levemente, o sea, lleva un procedimiento. Aquí solo es el ejemplo, Jade, que alguien, no obstante, dejó de ir a trabajar, demandó injustificadamente. ¿Y si no tiene un lugar para no criticarlo? ¿A quién? ¿Al trabajador? ¿Pero notificarle qué? ¿La despedida? Lo que pasa es que aquí no estaría despidiéndose, simplemente él está abandonando sus favores. ¿Si no llega un mes, y él al mes? Es que, digamos, si alguien no llega el tercer día, ya se da por abandonar al lugar, es el lugar de trabajo, ¿ajá? O sea, usted no necesita notificar que si él abandonó el lugar de trabajo, no regresó de Semana Santa. ¿Ajá, desde año nuevo? ¿No era de esta clase, no? No, 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 o sea, no le ha aparecido, pero dijeron que me va a despedir, porque no tiene como un lugar para notificarlo. Ahí no se me pierdan, digamos, estoy usando un ejemplo muy hipotético, que puede tener muchas matices, digamos. En este caso, por eso lo que les decía, si alguien preguntaba, va a depender si la empresa quiere accionar o no, y vamos a ver un ejemplo más adelante, porque si alguien simplemente ya no llegó a la empresa, no le afecta mayoritariamente, yo solo documentaría mi expediente laboral, protegiéndome de cualquier eventual demanda, y contrato a otra persona. Ahora, si sí le causó un daño, un perjuicio a la empresa, su incomparecencia al trabajar, si el patrón no está en todo su derecho de despedir. Ahora, ¿y a dónde le notifique? Habría que ver qué dirección registró recursos humanos. Pero no notificó. Notario, notificador. O sea, ahí ya nos metemos a muchos más temas, pero eso sería lo que procede. Pero por eso les digo, ya depende si la empresa quiere demandarlo o no. En este ejemplo hipotético que les doy, les digo, para no tratar de no salirnos mucho, es alguien que simplemente no llegó el lunes 1 de abril, la empresa dijo, bueno, no se presentó, se siguió la fiesta, pero él demanda y la empresa sale a defenderse. Una pregunta, por ejemplo, tengo un caso ahí en el trabajo de una persona que tiene un cierto horario, pero llega a una hora tarde siempre. Él presentó una... como una notificación de que no podía llegar a la hora que les van imponiendo, pero ellos están sentados en que no lo pueden poner de horario. ¿Pero notificación de qué? De que... O sea, ¿no puede cumplir con su horario? ¿Por qué? Porque el horario que le... Tienen un horario de noche, digamos. ¿De madrugada? De madrugada, sí. Creo que es como de la 1 a la madrugada a 11 y media. Pero él dijo que en ese horario no podía. Entonces, él dijo que necesitaba que le movieran el horario para un horario más accesible para él. Él planteó a qué horario podía llegar y ellos dijeron ya que no. No se puede porque a ese horario le toca por el cambio de horario de Estados Unidos. ¿Aplicaría como abandono de trabajo? ¿Aplicaría como abandono de trabajo? ¿A falta de esa hora? Lo que pasa que ahí sí, porque siempre se les ha dicho cada caso es en particular porque habría que ver en qué condiciones fue contratada. Porque, por ejemplo, si en el contrato sí está... Es un horario rotativo, pero, por ejemplo, tiene un horario... Según el contrato, es un horario de mañana, digamos. Pero pueden cambiar el horario dependiendo del horario de invierno. Ellos deciden la petición. Bueno, es lo que el trabajador puede alejar es un cambio en las condiciones de trabajo, pero yo se lo plantearía ante los tribunales para tener el respaldo de la jueza. Pero por eso les digo, siempre depende de los términos de la contratación y cada caso en particular, usted lo va a dar en la frase, que tiene muchos matices y letras chiquitas en un contrato y muchas cosas que hay que evaluar. Pero, digamos, si no estaba pactado y le cambian el horario, arbitrariamente si va en contra de sus derechos de trabajo, es decir, si está planteado en el contrato, si está, es un horario adoptativo. Si ya el servicio es así y así, le fue contratado, yo diría que no podría llegar. Aunque sean los tiempos en los que fue contratado, porque, por ejemplo, el contrato dice 7 a 4, por ejemplo, es su horario donde el labore, pero puede cambiar una hora antes o una hora después por el horario de invierno de Estados Unidos. No te dicen más allá. Bueno, es que si le ponen más horas de trabajo que le manden por las extras. O sea, por eso es que la ley siempre nos habla ahí el juicio de dinero laboral para que cualquier vicisitud que consideremos que está violentando se pueda demandar. O sea, porque yo digo, sí habría que ver el contrato. Si el de inicio sabía que era un horario que se tenía que adaptar a la necesidad de un servicio en el extranjero y que entendía ese horario, pienso que sí le puede mover el horario. Eso no habría que ver el contrato. Y si trabajan más allá de lo que originalmente estaba contratado, ¿qué demás de por las extras? No es que no excede nueve horas, pero si son horarios de la delegada, si los paréntesis están pagados al principio de... Bueno, si sí está muy lejos de lo que originalmente era, iba en contra de los derechos que la empresa se hizo por él. no se compara para la extra para colaborar en tu tórmula, sino que se paga con una hora 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 que se paga. Ahí tenemos que valorar la jornada mixta, las horas, a qué hora trabaja más, si de noche, si es mixto. Y luego, ahí hay muchos matines que habría que verlo bien detallado, bien despacito. Solo creo que allá está un poco por acá. ¿Allá? Si hago en el caso de los trabajadores del Estado, por ejemplo, los que están contratados bajo reglón 189, 182 o 029 que no tienen en el contrato un horario establecido, pero al final les imponen un horario en la calle, ¿qué sucede ahí si ellos decían decir, bueno, no, 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 Ahí es una simulación del contrato. O sea, más bien, si lo quieren despedir por no acudir, le abre a usted la posibilidad de reclamar prestaciones, bonificaciones, indemnización, etcétera. Es una mala práctica del Estado. Ahí lo que existe es una simulación de contrato de trabajo. en ese caso, también el trabajador puede optar, por ejemplo, de llegar a trabajar dos horas, un ejemplo, porque no están establecidos horarios. Sí. Ahí no tiene ninguna responsabilidad, más bien, si él y todo el horario, repito, lo que hay es una relación de trabajo y esto ya le da a él otros derechos y al patrón otras obligaciones. Pero el trabajador está en su derecho de no cumplir un horario, sino simplemente cumplir con cierto trabajo asignado. Si hay horario, es una simulación de contrato y es una relación de trabajo. Dos cosas, Marco decía que cuando no cumple con el contrato y quiero hacer en la simulación de contratos, porque el horario está basado en la métrica o en una meta y cuando se cambia el horario estándar del este, todo el piso es obligado a hacer una hora más y entra una hora más tarde. Pero si la métrica baja, o sea, el desempeño de la gente baja, le viene la empresa y les cambia el horario, pero en el contrato no establece eso y supuestamente en este rumbo todo son simulaciones de contrato. Entonces, si le cambian los horarios paulatinamente y a cada tiempo se puede tomar como un despido directo porque lo están afectando directamente. Sí, por lo que les decía es demandar. Si varía sustancialmente las condiciones de trabajo, demandar. Y es que ese es el problema que es una simulación de contrato. No es un contrato establecido, ¿no es cierto? Pero si está registrado en la inspección, se expanden una forma de correo. Sí, por eso es lo que les digo, o sea, realmente si ya varía sustancialmente las condiciones, ahí sí ya corresponde plantear. Sí, aparte de eso, por ejemplo, hicieron un cambio en ciertas métricas del trabajo, por ejemplo, usted tiene que llegar a ciertas metas del trabajo, pero, por ejemplo, si usted no llega a una cierta cantidad de tiempo laboral o a una cierta meta de llamadas recibidas, ¿le baja un cierto salario extra? ¿Lotilidad? 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 ¿Cuál baja? Porque usted no cumplió con una cierta meta que ellos están inmediatamente. ¿Y afecta así dentro del salario que recibiste? Porque el contrato está pactado previamente, pero la empresa se excusa diciendo que con base al desenvolvimiento de la ley es el dinero o la pretensión salarial. Lo que pasa es que, como les digo, ahí hay que ver muchas matices porque creo que ese tipo de empresas fijan un salario casi que mínimo y todo lo demás lo manejan como bonificaciones o bonos de producción y demás con tal de que no entre con cálculos de prestaciones al final. ¿Cuál es la cualidad sobre el salario mínimo? ¿Hay que entrar en la remolación? Como les digo, lo que pasa es que tendríamos que ver son dos mil de base por ejemplo con unas expectativas salariales de cinco mil de salario. Lo que pasa es que no puede ser menos del mínimo. Menos del mínimo. Pero ahí nos vamos a ir metiendo otro montón de temas que tendríamos que ver el caso en particular y estamos ahí avanzando. Entonces, la contestación de la demanda en sentido negativo al final lo que les digo es realmente solo cuando el demandado entonces sienta su posición en cuanto a que no acepta los argumentos de la parte actora y no está de acuerdo con el pago de las prestaciones. Eso es sentido negativo. Si hay controversia ahí estamos frente a la demanda contestada en sentido negativo que es lo más común que vamos a encontrar en todos los juicios ordinarios laborales. Ahora, tenemos también la contestación de la demanda en sentido afirmativo. La contestación de la demanda en sentido afirmativo. Esta contestación de la demanda del sentido contestación de la demanda en sentido afirmativo es una figura igual a lo que en el juicio ordinario civil se conoce como el allanamiento. Si ya vieron ustedes la figura del allanamiento aquí es la misma figura solo que se denomina contestar la demanda en sentido afirmativo. Y esta contestación lo que quiere decir es que la parte demandada manifiesta que son ciertos los argumentos que ha dado la parte actora en su demanda y que le asiste al derecho al cobro de las prestaciones que le han sido requeridas. Entonces, al aceptar la parte demandada tanto los argumentos como las pretensiones de la parte demandada da como resultado que se concluya el juicio si es que acepta la totalidad de la reclamación. Veamos el artículo 340 tercer párrafo artículo 340 tercer párrafo por favor si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a los estados si así se pidiera lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. entonces vean pues jóvenes aspectos a destacar aquí nos damos cuenta entonces que si dentro de la audiencia de juicio ordinario laboral dicen a la parte actora ratifica amplía o modifica su demanda la ratifico le dan la palabra a la parte demandada y este en su contestación de la demanda manifiesta contexto la demanda en sentido afirmativo es cierto que yo al señor A lo despedí el día 1 de abril sin causa justificada sea que la empresa o la institución del estado no tiene los fondos suficientes para continuar con la plaza fue despedido justificadamente y le asiste su derecho a indemnización pago de daños y perjuicios y costas judiciales lo admito ahí se da por concluido el juicio pero veamos que dice se establece el código el artículo que ni siquiera es necesario que el juez deba dictar sentencia es decir que ese día lo que nos va a servir para reclamar las prestaciones posteriormente es el acta que se facciona de la audiencia de toda audiencia se facciona un acta adicional del audio entonces en esa acta el juez y el oficial van a hacer constar que oralmente o por escrito el demandado ha manifestado expresamente que contesta la demanda en sentido afirmativo que da por cierto que hay un despido injustificado y que está consciente que hay que pagarle al trabajador indemnización daños y perjuicios y costas judiciales esa acta que se facciona en esa audiencia que el juzgado le va a tener esa audiencia vean lo que dice acá podrá procederse por la vía ejecutiva puede ser que el patrón en esa audiencia establezca que va a efectuar el pago en 10 o 15 días y si llegado ese tiempo no se ha cumplido la obligación la parte que ha vencido en juicio va a poder entonces asistir ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social a plantear su juicio ejecutivo con la sola intención de que el juez obligue a la parte vencida al cumplimiento de la obligación ¿si? entonces se convierte en un documento que se puede entonces que nos da acceso a la vía ejecutiva repito para requerir el pago de manera coercitiva eso lo vamos a ver al final del curso veamos también que esta contestación de la demanda en sentido afirmativo puede ser total o parcial vean que dice el juicio continuará en cuanto a la reclamación no aceptada agreguémosle al mismo ejemplo ¿si? que el trabajador está demandando el pago de horas extras pues puede ser que el patrón no establezca a ver contesto la demanda en sentido afirmativo en cuanto a que si hay un despido injustificado si le asiste el pago indemnización danos de perjuicios cosas judiciales pero no las horas extras entonces el juicio ¿si? parcialmente va a culminar en cuanto lo que ha aceptado la parte demandada se facciona el acta y en cuanto a lo demás en este caso hipotético las horas extras se continúa el juicio en todas las fases que corresponden ¿si? vamos a la apertura prueba después la valida si hay algo para mejor resolver y posteriormente una sentencia porque ahí si existe litis entonces ahí si vamos a tener una sentencia dudas o consultas hasta donde vamos contestación de la demanda en sentido negativo y contestación de la demanda en sentido afirmativo adelante en la digamos si fue una 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 contestación afirmativa parcial en lo que no se haya aceptado el juicio continúa y eso si se va a resolver en sentencia ahí si va a emitir sentencia el juez en cuanto a lo que no haya aceptado la parte demandada la etapa conciliatoria viene posterior si hay una etapa de conciliación pero es posterior a esta lo vamos a ver el siguiente tema es la conciliación y ahí vamos a ver una etapa que la ley obliga a que el juez trate de conciliar y otra que con facultad la ley del organismo judicial hacen los jueces pero eso lo vamos a ver posterior si porque si yo voy a enterar un testigo de conciliación sería mejor llegar a una conciliación no no necesariamente no porque conciliar es encontrar un punto intermedio aceptar lo que me están diciendo es aceptar lo que me están pero conciliar también podría que hacer fácil y de algo que bueno no aceptó eso pues va a depender porque realmente digamos en el caso hipotético tal vez para entender si ya el patrón no me dijo que si acepta que fui despedido justificadamente que si me va a pagar todas las prestaciones que le clamo pero que no estuviera de acuerdo en que se tiene ah bueno si lo que pasa es que miren digamos si el si el patrón no está de acusar si no acepta si no potesta afirmativamente la indemnización y el monto que le está dando la parte actor va a continuar la litis ahí no hay una aceptación pues mira estoy de acuerdo pero no no 100.000 en 80 que hay controversia entonces sigue el proceso y tenemos que entrar a dilucidar cuál era el salario base si están tomando la cegra tenemos que entrar a valorar por ende continúa la litis ahí tenemos que valorar prueba y demostrar la empresa generalmente era parte del giro que servía para publicar estos y demás ahí hay litis no digamos aquí es contestar la demanda en sentido afirmativo es cuando el patrón no acepta prestación derecho montos todo es decir que no tiene controversia si adelante si porque digamos en su escrito de demanda usted va a decir me deben indemnización correspondiente a 10 años equivalente a 100.000 quetzales bono 14 proporcional del 1 de julio al 31 de marzo equivalente a 7.000 quetzales entonces entra usted a aceptar el derecho y el monto reitero si hay una discrepancia se mantiene en la litis entonces tenemos que continuar el juicio ¿estamos? ninguna pregunta si se contenta la demanda de manera que contigo y el demandado acepta pagar las prestaciones y todo eso y él dice que establece 15 pagos y yo digo que los hechos se puede hacer una disputa en el que pago para el pago de eso no no porque eso sería la conciliación eso sería una conciliación ajá porque aquí yo me estoy sometiendo a lo que establece el actor el actor me está requiriendo un pago único de indemnización de 1.14 y ahí nada ahora si yo ya quiero lo que quiero es hacer pagos ahí ya tendría que ser tal vez por la vía de la conciliación en donde la otra parte tiene que ser un poco no es lo mismo recibir 100.000 quetzales hoy que 100.000 quetzales pagados en 12 meses el valor de la moneda se expresa y demás pero ahí no se haría que haya usado bien lo voy a finalizar de cualquiera de las dos maneras porque la conciliación también vamos a ver que se convierte en un título deportivo pero entonces aquí requiere usted la voluntad de la otra parte de la negociación aquí usted está aceptando que tiene un compromiso y lo tiene que pagar digamos lo que yo he visto en la práctica normalmente se ha establecido que el pago se va a hacer en 8, 10, 12, 15 días algo racional como un año no lo va a aceptar ni siquiera pues entonces va a dar racional lo otro como le digo si es una negociación pero yo ahí no me iría por por contestar la demanda entonces en sentido afirmativo contestar la demanda en sentido afirmativo es aceptar todo tal cual lo quiere el trabajador y tengo que hacerlo efectivo inmediatamente yo ahí me iría tal vez por alguna transacción o un documento de pago etcétera una garantía terminar el proceso de otra manera así como digamos es administrar la contestación de la demanda en sentido afirmativo es someterse al 100% a la pretensión del actor si yo lo que busco es formas de pago porque estoy líquido reconozco la responsabilidad y demás ya lo intento en la conciliación o lo que le digo fuera hago un compromiso de pago o una transacción busco otra figura pero digamos la naturaleza de contestar la demanda en sentido afirmativo es someterse 100% a la pretensión de la parte actual adelante a una si digamos si lo que se requiere son otras fórmulas de pago y demás yo la intentaría por la vía de la conciliación que la vamos a ver más adelante aquí lo que tenemos que tener claro repito es solo que lo estamos sometiendo 100% lo que pide la parte actual y obviamente en su demanda no habrá pedido pagos derechos y un pago único a las prestaciones utilizaría otras formas para llegar al tema de pagos y demás pero eso lo vamos a ver digamos a la conciliación que es una pregunta es que pasa si la parte demandada está de acuerdo en pagar las prestaciones más no los daños y perjuicios ni las cosas oficiales esa es una pregunta la segunda es si previo a que llegara a juicio un caso un proceso en la inspección de trabajo una conciliación de negociar que si se les va a pagar pero de forma mensual digamos de ciertos pagos siempre hay una conciliación ya en el proceso en el negociar bueno la primera lo que les decía la contestación afirmativa de la demanda puede ser total o parcial puede ser que alguien diga si estoy de acuerdo con la indemnización se da por concluido en esa parte el juicio pero como no estoy de acuerdo con daños y perjuicios ni cosas judiciales continuamos al periodo de pruebas donde cada quien va a rendir sus pruebas tratando de invirtuar el derecho de la otra parte el juicio continúa en lo que no estoy de acuerdo en la primera pregunta en la segunda si aunque haya habido un documento en la inspección general de trabajo y se plantea la demanda del juicio ordinario laboral vamos a ver una siguiente clase que forzosamente la ley le obliga al juez a pasar por una etapa de conciliación aunque el juez sepa que no hay el más mínimo la más mínima posibilidad de acuerdo tiene forzosamente que abrir esa etapa de conciliación aunque sepa que la primera respuesta es no quiero conciliar no quiero conciliar cumplimos con el requisito de ley seguimos por eso lo vamos a ver en otra clase si no hay acuerdo si no hay acuerdo si se continúa bueno es que si ya llegan a la conciliación siquiera no miramos a la otra clase pero si llegan a una conciliación se facciona un documento que tiene título o la títula 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 exacto si llegan a la conciliación suscríben un convenio que tiene fuerza o la títula o la títula pero si ya no se puede retratar bueno entonces veamos jóvenes entonces ahora cuál es el ah bueno algo que tenemos que tener también presente vean si alguien tiene ahí su código procesal civil y mercantil a la mano que nos pudiera leer el artículo 574 el código procesal civil y mercantil a la mano 574 facultades de juez no obstante lo dicho desde el artículo que antecede el juez podrá disimil al vencido del pago de las cosas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe cuando la demanda contra demanda comprendan pretensiones exageradas cuando el fallo acopa solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda o admita defensas de importancia invocadas por el vencido y cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento podrá eximirlo también del pago de aquellas costas que se hubieren causado en diligencias que el juez califique de ociosas o innecesarias bueno entonces miren pues jóvenes recuérdense que ya lo hemos visto lo que no esté regulado en el código de trabajo podemos aplicar supletoriamente el código procesal civil y mercantil en cuanto no contraríen principios ni las leyes de trabajo en este artículo 574 si la ley le da la facultad al juez de que si hubo un allanamiento en materia de trabajo una contestación de la demanda en sentido afirmativo puede exonerar del pago de costas judiciales esa es una facultad del juez pero existe una excepción a la regla en materia de trabajo que es lo que establece el artículo 78 cuando hablamos de despido injustificado artículo 78 para que lo tengamos bien presente jóvenes vean pues la parte final del artículo 78 se establece si el patrón no prueba dicha causa debe pagar al trabajador a indemnización b a títulos daños y perjuicios los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales entonces el juez en primera instancia de trabajo y previsión social va a tener la facultad en cualquier proceso de eximir del pago de costas procesales salvo cuando se trate de despido injustificado porque aquí es el código de trabajo que le ordena que tiene que condenar en costas si 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 cuando digamos subjetoriamente el código procesal civil y mercantil si nos establece que los jueces incluidos los jueces de trabajo y previsión social tienen la facultad tienen la facultad para que en cualquier proceso puedan eximir del pago de costas procesales a la parte vencida sobre todo incluso dice ahí si o sea si hubo un allanamiento es una de las condiciones para que se pueda eximir del pago de costas procesales si estamos hablando en materia de trabajo si se contesta la demanda en sentido afirmativo el juez tiene la posibilidad con base a este artículo 574 que se aplica supletoriamente de eximir a la parte vencida del pago de costas judiciales salvo lo que se establece en cuanto al decidido injustificado porque el artículo 78 si obliga al juez a condenar al pago de daños y perjuicios y costas judiciales esa es la única limitante que tiene el juez de trabajo de previsión social porque el código de trabajo si le dice si hay despido injustificado usted condena por indemnización daños perjuicios y costas judiciales no recuerda que todo es a petición de pago y en plantear la demanda va a requerir el pago de costas judiciales respiro en el mismo caso si es despido justificado la ley ya le establece al juez que debe resolver pero si es por demanda de unas extras por nivelación de salario si es la parte interesa la que va a pedir que se demanden costos y la parte demandada va a solicitar que se traiga sin duda la demanda se le exima del pago de costos procesales o incluso que si saliendo por ley declarado por lugar de la demanda por haber litigado de buena fe se exima del pago de costos procesales queda claro si es solo por despido justificado no obstante la ley lo establece yo siempre le aconsejaría por pura técnica solicitar pero en ese caso particular la ley si le obliga al juez a resolver la ley ¿verdad? todo lo demás si hay que solicitar en el escrito de no cualquier otro caso ¿estamos ahí? bueno entonces ahora ¿cuál es el momento oportuno para contestar la demanda? ¿si? hay un momento oportuno para contestar la demanda vámonos al artículo 338 artículo 338 artículo 338 artículo 338 si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor que es la tercera causa que vamos a la continuación la contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia entonces vean esta frase de podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia no quiere decir que al igual que la contestación pero la ampliación o la modificación de la demanda que se puede realizar desde que nos modifican desde que somos emplazados hasta antes de la audiencia o en la audiencia aquí no esa frase de hasta el momento de la audiencia se debe entender que es en la audiencia misma si presentamos por escrito o vamos al juzgado a querer oralmente contestar la demanda no la van a rechazar por prematura imprecedente por prematura y veamos que tiene lógica que no podamos contestar la demanda hasta en la audiencia de juicio ordinario laboral porque la parte actora si tiene la posibilidad todavía incluso dentro de la audiencia de ampliar o modificar su demanda por eso es que no podemos contestar la misma antes de esa audiencia fijada para juicio ordinario laboral como les he mencionado en la audiencia le preguntan a la parte actora si modifica amplía o ratifica su demanda si la ratifica en ese momento le abre la posibilidad a la parte demandada para contestar ya sabemos que si modifica o amplía puede responder la audiencia a menos que él quiera contestarlo pero entonces el momento procesal oportuno para la contestación de la demanda es hasta el momento de la audiencia de juicio ordinario laboral ¿si? ¿estamos claro ahí? bueno y entonces el tercer escenario que podemos plantear al momento de contestar la demanda es la reconvención ¿si? la reconvención 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 y les voy a dar un pequeño una pequeña definición acá de reconvención 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 acción ejercida por el demandado reconvención acción ejercida por el demandado en la contestación de la demanda acción ejercida por el demandado en la contestación de la demanda con el objeto con el objeto de contrademandar las pretensiones expuestas por el actor, buscando desvirtuar las pretensiones del actor y hacer valer su propio derecho. Repito completo, la reconvención, acción ejercida por el demandado en la contestación de la demanda, con el objeto de contrademandar las pretensiones expuestas por el actor, buscando desvirtuar las pretensiones del actor y hacer valer su propio derecho. Entonces, vean pues, básicamente la reconvención es una contrademanda. Eso es la reconvención, una contrademanda. Y tomamos el ejemplo que habíamos venido trabajando. Bueno, resulta que soy demandado como empleador por un despido injustificado, pero yo no estoy de acuerdo y no obstante, además de no estar de acuerdo, yo quiero presentar mi contrademanda en contra del trabajador que abandonó labores porque resulta que el 1 de abril, al no haber llegado a las 8 de la mañana a darle mantenimiento a una maquinaria, produjo que al usar la máquina que ésta se arruinaron, me provocó un daño en mi patrimonio. O yo tenía ya comprometido con algún cliente la confección de 500 piezas de ropa o tenía comprometido con la SAT presentar los impuestos, los cuales no presenté, algo que me causara un perjuicio, puedo contrademandar. A eso se refiere la reconvención. Características de la reconvención. La primera característica de la reconvención es que invierte las posiciones de las partes. Primera característica, invierte las posiciones de las partes. Estaba el actor y el demandado. Ahora el demandado también es la parte actora y la parte actora ahora sí demandada. Es decir, invierte las posiciones en el proceso. Dos. Vamos a ver un poco el trámite. Otra de las características que tiene la reconvención es que suspende el proceso. Veamos el artículo 340, primer párrafo. Segunda característica, suspende el proceso. Veamos que nos establece 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que hará constar. Entonces recordemos que cuando se interpone la demanda, tiene que existir un emplazamiento, tres días entre la notificación y la audiencia. Esto para llevar un debido proceso, garantizar el derecho de defensa. Por ende aquí sucede lo mismo. Ahora se ha planteado una nueva demanda dentro del mismo proceso del demandado en contra del actor y para garantizar ese derecho de defensa que tiene el ahora demandado, la ley establece que el juez debe suspender la audiencia y fijar una nueva para la contestación de la demanda. A menos establece el código que el actor ahora ha demandado manifieste expresamente que desea continuar con la audiencia y contestar la demanda, pero eso ya es un derecho del ahora demandado. La ley establece que el juez debe suspender la audiencia, ¿sí? Para garantizar, repito, su derecho de defensa. Bueno, por ende, viene ahí la tercera característica, si ahora yo soy el demandado, ¿sí? Ahora la parte actora es demandada, puede interponer excepciones dilatorias, ¿sí? La tercera característica de la recomendación es que se pueden interponer excepciones dilatorias. Si ahora yo, como demandado, considero que existe alguna causal para plantear una excepción dilatoria, la puedo plantear, ¿sí? Antes de contestar la demanda, puedo plantear mis excepciones dilatorias. Si se van dando cuenta, estamos repitiendo el mismo proceso que llevábamos el juicio entre actor y demandado, solo que a la inversa. Pero vamos llevando el mismo proceso. Cuarta característica que nos da la reconvención es, ahora yo como antes demandado, ahora demandante, puedo solicitar medidas precautorias que garanticen las resultas del proceso, ¿sí? Puedo solicitar medidas precautorias. En el ejemplo hipotético que les di, yo puedo solicitarle al juez que existe un peligro que el trabajador no me pueda pagar la máquina que me arruinó y que le embargue o las cuentas para garantizar, ¿sí? El tema de recobrar el valor de la máquina. Voy a solicitar medidas precautorias. Y la quinta es que la reconvención se va a resolver en sentencia. La reconvención se resuelve en sentencia. Es decir, esta contrademanda no es un asunto accesorio dentro del proceso, sino que pasa a formar parte de la parte principal del proceso. ¿Sí? Entonces el proceso ahora se va a dilucidar una sola cosa. Alguien no llegó a su lugar a trabajar el primero de abril y vamos a determinar si fue por despido injustificado o por abandono de la bolsa. Pero sigue siendo una sola cosa a discutir, que es lo que nos lleva, digamos, a los requisitos de admisibilidad. Es lo único que vamos a ver hoy. Veamos el artículo 330. Artículo 330. Artículo 330. Artículo 330. Dice, en una misma demanda se podrán ejercitar varias acciones. Siempre que sean de la misma naturaleza, se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes. La acumulación de acciones solo es procedente cuando se hagan el mismo acto de la demanda por vía de la reconvención. Entonces, este artículo 330 nos establece que hay algunos requisitos de admisibilidad. ¿Sí? De admisibilidad. A ver, dice aquí que sea la misma naturaleza. Es decir, primer, que exista una identidad en el objeto de la reconvención y de la demanda. Primer requisito. Que exista una identidad del objeto, ¿sí? Con lo planteado en la demanda y en la reconvención. Es el caso que les daba. La acción es la misma. El objeto a discutir es el mismo. El trabajador que no llegó el 1 de abril a su lugar de trabajo. Eso es lo que estamos discutiendo y saber si fue estudiado justificado o si fue un abandono de la bolsa. Si yo quiero contrademandar por otro motivo es que él llegaba tarde y a la empresa le causó los daños, no es el objeto de esta demanda. El objeto es su no asistencia al lugar de trabajo el 1 de abril. Si estamos demandando ya porque llegó tarde o por otros temas, ya no es el objeto de la demanda. Siguiente, nos establece el artículo 330, dice que se tramite por los mismos procedimientos. Es decir, si nos habla de los mismos procedimientos es por la misma vía procesal. Tiene que existir una identidad en la vía procesal donde se tramita la demanda y la reconvención. Regresemos al ejemplo. Vea, él me está demandando por despido injustificado y me está requiriendo indemnización. Pero fíjese que él en una actividad que tuvimos externa del trabajo me chocó el carro. Y yo lo quiero contrademandar porque me chocó mi carro. ¿Es la misma vía procesal? No. El otro tema se tiene que diversificar por la vía civil. No hay identidad procesal. Por ende, no se puede plantear la reconvención. No es admisible. Y la tercera es que debe existir una identidad de los sujetos procesales. Una identidad de los sujetos procesales. Si a mí me demandó el trabajador Juan y yo quiero contrademandar a Pedro porque era su mejor amigo y fue el que lo encubrió para que no llegara a trabajar, no va a ser procedente porque no existe identidad en los sujetos procesales. Entonces, para que exista la reconvención, repito, el análisis que sacamos del artículo 330, identidad del objeto, identidad de las vías procesales e identidad de los sujetos procesales. ¿Sí? Dudas o consultas con lo que hemos visto el día de hoy. La contestación de la demanda, contestación en sentido negativo, contestación en sentido afirmativo, reconvención y momento oportuno para plantear la contestación y la reconvención. Dice una pregunta. La figura de la recomendación solo sería de verdad en el caso de que al haber un abandono en el trabajo, ¿no es un daño al patrón o no puede existir otra iniciativa de vida? Bueno, yo les abarqué dos ejemplos. Uno, que por no llegar a arreglar la máquina se dañó. Eso no se dañó, eso es un daño. Un perjuicio. Cuando él no llegó, no pude entregar los pedidos de recopilación. De hecho, tenía que pagar impuestos y él no llegó, le dio sufrir mucha ventaja. ¿Veis? 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 ¿Y qué significa? ¡Veis? ¿Beis? ¿Veis? Si, poick, 2, y, 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 y... pero ahí está принципе con pentágono, ¿y, y, y, no, o, friends? ¿O? Gracias.